Si existe la gloria, de eso soy testigo Anoche en un sueño soñaba contigo Que tú me abrazabas, mil besos me dabas Y mi jacalito se volvió un castillo Ay, tú eras mi reina y yo era tu rey Nada nos faltaba, todo nos sobraba Un cielo estrellado, dos enamorados Viviendo sin duda en un cuento de hadas De pronto escuché que los gallos cantaban Relincho un caballo y las vacas bramaban Y abriendo los ojos poquito a poquito Y sentí tus brazos como me abrazabas Estábamos todos durmiendo en un catre Los rayos del sol entre los cazabates Luego mi sonrisa se volvía más grande Detenía mis brazos sin tantos alardes Ya no había una corte, ni un reino soñado Ya no había castillo, ni cielo estrellado Solo el paraíso y aquel jacalito La reina y el rey, bien enamorados Hasta el ranchito Nuevo Balsas Guerrero Mi compositor Alberto Domínguez Un tierra caliente paisano De pronto escuché que los gallos cantaban Relincho un caballo y las vacas bramaban Y abriendo los ojos poquito a poquito Y sentí tus brazos como me abrazabas Estábamos todos durmiendo en un catre Los rayos del sol entre los cazabates Luego mi sonrisa se volvía más grande Detenía mis brazos sin tantos alardes Ya no había una corte, ni un reino soñado Ya no había castillo, ni cielo estrellado Solo el paraíso y aquel jacalito La reina y el rey, bien enamorados Aguilla Kapi En una corte, ni uno a mi Ya no también hay castillo, ni uno a mi En una corte, ni uno a mi En una corte, ni uno a mi